El candidato socialista empezaba su intervención mirando al futuro y apostando por hacer los cambios necesarios para evitar posibles bloqueos. Asegura que hay tres Españas, la que quiere avanzar, la que no impide ese avance y la que bloquea, y plantea un gobierno que dice no es tan malo. Trataremos de restaurar derechos sociales en educación, en sanidad, en dependencia, en pensiones, siguiendo fortaleciendo nuestra causa por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El Partido Popular le recuerda sus promesas. Usted forzó una repetición electoral con el solemne compromiso de no depender de la ultraizierda, los separatistas y los batasunos. Pero el nacionalismo pretende convertir su delito en su fuente de derecho y de poder, y usted se lo ha consentido para seguir en el poder. Y Vox define un futuro gobierno y a los partidos que le apoyan como... Matrimonio entre la mentira y la traición, arrodillado ante diputados que no merecían haber sido acreditados en esta Cámara porque se han conjurado contra ella. Tanto Pepe como Vox han salido a la defensa de la monarquía después de que Sánchez citará al presidente de la Segunda República y Unidas Podemos les apela. Si quieren ustedes defender a la monarquía, eviten que la monarquía se identifique con ustedes. Pedro Sánchez ha defendido que este es el gobierno que han votado y han querido los españoles y Ciudadanos le recrimina. A usted no le ha votado ni un solo español para hacer lo que usted está haciendo hoy aquí. A usted le votaron muchos españoles cuando le veían Ufano prometer que usted iba a traer detenido a Puigdemont. Cuando le escuchaban decir que no quería hacer un acuerdo de coalición con Podemos porque no podía dormir por las noches. Arrimadas también le ha acusado de pactar con aquellos que hablan de presos políticos.